Bueno, mi nombre es Juan Manuel de Simone, este es un nuevo vídeo de Triple R y sí, es un título muy controversial, pero les voy a dar los fundamentos así que no es necesario que me pongan en la descripción, en los comentarios que lo que estoy comparando es una tremenda locura es una tremenda locura, pero cuando vean el vídeo se van a dar cuenta que tiene fundamentos así que bueno, vamos a empezar, ¿por qué hacemos esta comparación? si ustedes son suscriptores del canal, ya habrán visto que yo cuando hablo del motor de una moto lo que hago siempre es para tener una perspectiva y entender este motor poner un motor de la misma cilindrada y más cilindros o menos o de una moto super deportiva con otra moto super deportiva o una moto 1000 naked con una moto 1000 cruiser, por ejemplo y entonces de esa manera puedo explicar de qué se trata el motor entendiéndolo, sabiendo que en el mundo de los motores similares hay otras cosas porque si uno habla sobre este motor pero no conoce algo más o no tiene una perspectiva diferente, no puede entender de qué se trata yo te digo, este motor tiene 100 caballos, vos no sabes si es mucho, si es poco si te digo, tiene 50 Nm de torque, vos no sabes si está bien, si está mal, si es mucho, si es poco y para entender eso y explicarte por qué, siempre comparamos con otros motores bueno, ¿qué pasa con los motores 1000 de 4 cilindros? ¿qué mejor perspectiva podemos tener si ponemos lo más rabioso de los 1000 4 cilindros que son la super deportiva con lo más tranquilo de los 1000 4 cilindros que son los autos económicos como por ejemplo el Fiat Mobi ¿y qué pasa? 1000 centímetros cúbicos los dos, 4 cilindros los dos, 4 tiempos los dos, 4 cilindros en línea los dos ¿por qué uno tiene 70 caballos y el otro tiene 200? bueno, hay varias razones y está, la idea de este video es justamente decir a ver, ¿por qué los motores de 1000 centímetros cúbicos de la moto tienen semejante potencia? ¿y por qué no hacen lo mismo con los autos? y para sacar 200 caballos, Audi, Volkswagen, Seat por ejemplo utilizan el 2 litros con turbo y le sacan 200 caballos cuando estos tipos con 1000 centímetros cúbicos y sin turbo también le sacan 200 caballos ¿por qué no agarran ese motor y se lo ponen a un auto? que ya el motor está fabricado para que sea así bueno, hay razones y ahora se las vamos a explicar en concreto se las voy a explicar en concreto en realidad y esto lo digo porque un suscriptor me dice ¿por qué hablas en plural si estás hablando vos solo? no sé porque tengo esa costumbre pero bueno y la otra es que acá en el taller me hago un recreo y hago un video y por esto con las manos sucias y un suscriptor, no sé si un suscriptor o uno que justo pasó y vio un video me dijo este se ensucia la mano para hacer el video pero bueno, no es así pero no tendría mucho sentido con la ensucia para hacer el video o sí para aparentar que soy mecánico pero bueno, no es a propósito bien, mil centímetros cúbicos, 70 caballos, mil centímetros cúbicos, 200 caballos ¿por qué pasa? bueno, hay varias variantes hay varias razones, mejor dicho una es la relación de compresión la relación de compresión es muy importante y hace que los motores tengan más torque más potencia y más revoluciones otra, la cantidad de válvulas estamos hablando del Fiat, dos válvulas por cilindro y las superdeportivas, cuatro válvulas por cilindro eso le da más revoluciones, más torque y más potencia también otra de las razones es la distribución variable que permite que varíe sobre todo el árbol de leva de admisión ¿por qué? bueno, también te lo vamos a explicar eso es muy importante para que funcione mejor a bajas revoluciones y mejor a altas revoluciones el sistema Testa Treta el sistema de Ducati el sistema Shift Cam de BMW hablando de autos, el sistema Vitec el BBT de Honda el BBT de Toyota, por ejemplo que son, que buscan el mismo fin aunque tienen algunas variantes diferentes pero bueno, en resumen también te lo vamos a explicar y otra cosa muy importante que es lo que le da carácter al motor es el diámetro por carrera de pistón y eso siempre lo vas a leer en la ficha técnica muchas veces vas a decir ¿esto qué quiere decir? ahora te lo voy a explicar en resumen eso le da más torque al motor o más potencia hace esto, más de una cosa y menos de la otra o más de una así va variando no es tanto que es todo más torque, potencia, revoluciones todo más todo más, todo más no, en este caso varía si le damos más carrera más larga tenemos mucho más torque pero menos revoluciones menos potencia si le damos carrera muy corta tenemos muchas más revoluciones más potencia pero menos torque bueno vamos paso por paso uno la cantidad de válvulas que es lo más simple esto funciona como si fuese una jeringa una jeringa es un cilindro con un pistón y una válvula que cuando tiramos funciona como admisión cuando empujamos funciona como escape ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros hacemos fuerza para tirar estamos haciendo el ciclo de admisión de un motor el pistón baja y entra aire ¿qué pasa? cuando tiramos nos cuesta tenemos que hacer fuerza ¿y por qué? porque el agujero es muy chiquito bien con las válvulas pasa eso si tenemos una válvula va a tener menos capacidad de entrar aire si tenemos dos va a tener más es tan simple como eso ¿y qué va a pasar? cuando se cierra la válvula si es muy chico va a haber vacío y cuando hay vacío hay menos aire que entró y encima que hay menos aire que entró que mezclado con menos nafta nos va a generar menos una explosión menos poderosa por consecuencia vamos a tener menos potencia parte de la potencia que generó en el ciclo anterior la vamos a estar perdiendo haciendo fuerza para que entre el aire entonces más válvulas de admisión nos genera más potencia más torque y más revoluciones también porque el motor va a estar frenado haciendo fuerza y va a revolucionar menos con el escape lo que pasa es lo siguiente no nos genera que genere el motor más potencia sino lo que lo que pasa es que parte de la potencia que utilizo la va a estar usando en hacer fuerza para sacar los gases de escape entonces el motor utilizó combustible que está desperdiciando para eso el motor desarrolló potencia que a la rueda no se la está transmitiendo la está utilizando para empujar los gases de escape bien eso es uno de los factores por el cual tiene más potencia el motor de la moto dos la compresión con la compresión pasa esto nosotros comprimimos el aire bien hasta que llega al punto muerto superior en la fase de compresión en ese momento se inyecta la nafta si tiene inyección directa o ya entró el aire con la nafta si no tiene inyección directa se tira la chispa se genera la explosión la explosión no genera ni más ni menos que presión que compresión entonces si nosotros lo comprimimos más al aire esa presión que se genera va a tener más capacidad de tirar el pistón para abajo ¿por qué? porque no va a estar utilizándose esa presión en inflar la cámara de combustión que va a estar poco inflada si tenemos poca compresión entonces si tenemos más compresión el pistón va a bajar con más fuerza por consecuencia va a tener más torque más potencia y va a revolucionar más porque lo va a empujar con más fuerza para abajo pero también trae un problema y ahí es donde entendemos por qué las motos lo usan de alto rendimiento y los autos de bajo consumo no y cuál es igual lo controversial es que si tiene un torque una relación de compresión más alta 13 a 1 14 a 1 consume menos combustible el motor y por qué consume menos combustible porque la misma nafta y el mismo aire está más comprimido y eso genera que se aproveche mejor entonces es el mismo combustible que estamos usando y se aprovecha mejor y genera más potencia pero cuál es el problema que eso por un lado genera mucha más temperatura y es por eso que las super deportivas tienen válvulas de titanio o tienen válvulas huecas con sodio adentro para que se refrigeren mejor eso genera que haya una inversión de dinero mucho más grande para que el poder desarrollar el motor y que tenga esa potencia y los motores económicos de los autos económicos ese lujo no nos lo podemos dar y el otro problema que tiene es que necesita combustible de más octanaje y un auto que busca un consumo bajo también busca un utilizar combustibles de poco este de valor bajo porque estamos hablando de autos económicos que priorizan eso gastar poca plata si gastan un poquito más de combustible que no es el caso porque estos motores que revolucionan mucho la moto gastan mucho más combustible pero es por otra cosa y ahora lo vamos a ver este el punto es que gasten poca plata el auto lo que importa es que gaste poca plata el auto económico la economía pasa por la plata no pasa por litros de algo bien y por qué porque el combustible y eso lo tenemos bien explicado a lo hago muy breve si quieren saber cómo funciona lo pueden ver en los videos de performance el combustible que tiene poco octanaje tiene la la cualidad de que si lo comprimió mucho autodetona entonces el motor de mucha compresión autodetonaría y entonces pistonía y es muy destructivo para el motor y no nos sirve el combustible necesitamos el combustible mejor pero bueno en una super deportiva que es una moto hiper cara hiper todo utilizar un combustible bueno no es problema y si no lo necesita lo más probable es que el usuario lo use igual al combustible el mejor combustible posible porque va a tener una moto y un bolsillo acorde a poder darse el lujo para hacer eso bien punto 3 el tema del diámetro por carrera de pistón esto también lo tenemos muy bien desarrollado en otros videos pero lo vamos a explicar brevemente acá también qué pasa cuando nosotros un limitante muy grande que tienen los motores la velocidad que puede ir y volver el pistón y qué pasa con esto el motor va y viene a cierta velocidad listo no puede ir más rápido y por ida y vuelta de pistón es una vuelta de cigüeñal es una RPM perfecto ahora qué pasa si nosotros achicamos la carrera del pistón qué va a pasar que la achicamos a la mitad para hacerlo práctico lo achicamos a la mitad qué va a pasar a la misma velocidad de pistón el pistón en vez de ir y volver una vez va a ir y volver dos veces bien va y viene dos veces por consecuencia revoluciona el doble el motor y la potencia qué es es torque por revoluciones por 2pi sobre 60 pero las variantes son torque y revoluciones lo que cambia si nosotros hacemos que revolucione más y tenemos menos torque también podemos hacer que tenga más potencia y después explicamos bien por qué la potencia da más velocidad final y por qué el torque da más empuje torque utiliza los enduro utiliza los autos que pesan más utiliza los cuatriciclos que tienen que trepar que necesitan pocas revoluciones y potencia lo usa los super deportivos los autos y las motos la potencia de velocidad final el torque da fuerza y eso es raro de entender pero tengo un video hablando de torque y potencia si te interesa este mundo te recomiendo que lo veas que está muy bien explicado bueno revoluciona más entonces qué hace en la super deportiva tiene una carrera más corta que la carrera de los autos pero qué pasa cuando nosotros tenemos una carrera larga tenemos más torque por qué y menos potencia por qué menos potencia porque revoluciona menos por lo que explicamos pero más torque por lo siguiente qué son los newton metros un newton metro es la fuerza de un newton en una palanca que tiene un metro de largo eso es el torque bien si nosotros achicamos la carrera del pistón el brazo que hace la vila sobre el cigüeñel se acerca entonces si nosotros generamos la misma fuerza acá arriba la misma explosión con la misma fuerza pero nosotros hacemos fuerza de más adentro es como una llave una llave de ajuste si nosotros agarramos de más lejos con la misma fuerza hacemos más torque por consecuencia la rueda gira con más fuerza si nosotros la hacemos de más cerca con la misma fuerza hacemos menos torque por consecuencia la rueda tiene menos fuerza menos empuje pero y por qué pasa esto porque un newton metro si nosotros hacemos un newton a 50 centímetros de distancia va a ser medio un newton metro entonces se nos cae el torque pero bueno al poder revolucionar más con la carrera corta tenemos más velocidad final y qué pasa como la moto es muy liviana no necesitamos tanto torque porque va a acelerar de 0 a 100 brutalmente igual porque el torque es desmedido por una moto en un motor de moto super deportivo pero en un auto no nos serviría bueno ahora vamos a los números tenemos 70 caballos y 200 caballos sí pero son 70 caballos a 6000 revoluciones y son 200 caballos a 13.000 14.000 de un super deportivo para hablar en general de las super deportivas que andan todos más o menos en lo mismo por otro lado tenemos 94 newton metros a 4.200 vueltas del Fiat y tenemos 113 newton metros a 11.500 de la super deportiva y ahí decimos pará es casi lo mismo entonces por qué tanta potencia más y el torque es casi igual y está un poquito por abajo por lo que decíamos tienen carrera más larga y bien pierde mucho por no tener distribución variable pierde mucho por no tener alta compresión pierde mucho por no tener cuatro válvulas etcétera etcétera todo lo que explicamos y sin embargo no está tan lejos ahora son 94 newton metros pero son a 4.200 vueltas por lo que hablábamos de la carrera del pistón y a 4.200 vueltas y a 4.200 vueltas una super deportiva ronda los 50 newton metros de torque o sea que a las mismas revoluciones una super deportiva hablando de 4.000 vueltas no, no hablemos de 13.000 porque el Fiat ni siquiera llega pero las mismas 4.250 revoluciones una super deportiva tiene poco más que la mitad del torque y eso es justamente por el diámetro por carrera de pistón ni más ni menos que eso se hace en carrera corta un motor muy rabioso y muy deportivo ¿por qué? porque va a pedir revoluciones todo el tiempo y bien para llevar el torque que tiene es brutal igual para llevar una moto que en comparación no pesa nada con respecto a un auto pero en el auto no nos sirve si nosotros pusiéramos ese motor y a eso íbamos al principio ¿por qué no? pasa que para tener esa potencia necesitamos un 2 litros de un Vento de un Audi A3 A4 que use ese motor ¿y por qué no utilizan este motor 1000 que ya está resuelto? por el tema del torque es imposible imposible lograr un motor que tenga el torque suficiente para mover con facilidad un auto y a pocas revoluciones y tener la potencia de 200 caballos a menos que tengamos un turbo gigante y que sea termine siendo otra vez algo que no es para utilizar en un auto y en la calle entonces de esa manera pasa eso pasa que tenemos si el mismo motor 1000 de 4 cilindros 4 tiempos y 200 caballos y 70 caballos que se yo pero el punto está ahí que andando a pocas revoluciones para que el motor gaste poco y que a pocas revoluciones tenga torque necesitamos esto este tipo de motores como el Fiat Mobi por supuesto que si a ese le agregamos turbo que si a ese nos permitiría también poner una geometría diferente de torque de carrera por pistón y que si a eso le ponemos 4 válvulas y que si a eso también podemos hacer un motor de auto mucho más eficiente sin llegar a los 200 caballos o si con un turbo que mete una presión tremenda y que necesitemos elevar el octanaje también terriblemente de la nasta ya no dejaría de ser totalmente un motor para un auto así económico pero se podría pero nunca llegaríamos a lo de la moto porque no tendría sentido porque no tendría fuerza para salir el auto no tendría la fuerza que tiene que tener que para la moto es más que suficiente porque por el tema del peso básicamente ni más ni menos que eso así que bueno de esta manera esperamos que este video un poco fuera de lo común haya sido entretenido y que haya servido para entender un poquito el mundo de las superdeportivas si te gustó te invitamos a suscribirte y a darle un like al video que es lo que permite que por ahí este canal que no es ni más ni menos que un canal de entre amigos tenga un poquito más de trascendencia así que bueno de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video